Hoy es el día donde vamos a saber qué es lo que hay dentro del pozo Vamos a utilizar esta cámara y necesitamos un palo Vamos a intentar coger una rama del árbol, vamos a poner la cámara en la rama Y vamos a meter la rama con la cámara dentro del pozo Y veremos lo que hay, así que Donkey Kong ¡Es tu trabajo! ¡Dale! Pero Donkey Kong, vamos, necesitamos una maldita rama Pero... ¡Pero se puede! Pues esa, Donkey Kong, a esa ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué! ¡Pero límpiala! ¡La limpiamos! ¡Muy, muy, muy bien! ¿Qué creéis que hay dentro del maldito pozo? Pues dinero, los pozos de dinero Yo lo que sé es que te van a robar la cámara, eh Yo sé que hay muchos juguetes ¿Creéis que hay malditos juguetes ahí dentro? Yo lo que creo es que dentro del pozo habrá como una habitación súper secreta donde hay un montonazo de niños ¡Baja la cámara, quiero verlo! Vamos a ir metiendo la cámara muy poco a poco Y quiero llegar justamente al punto este de la línea que hay justamente ahí ¡Aaah! ¡Pero baja más allá! ¡No, no, no, no! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Es que te lo he dicho, acá haces como un par de año 3, tío ¡No, no, no, no! ¡Pobre mía de aquí, tío! ¡Joder! ¡Que estamos mirando para aquí! Sí, ¿Ahora quién va a bajar a por la cámara? ¡Claro, yo no! ¡Nadie! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola, Dakar! ¡Hola, Dakar! ¡Hola, Dakar! ¡La pierda! ¡Cierdo! 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 ¡Maldito sea, maldito sea! ¡Cierdo! 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 ¡Cierdo, caballero! ¡Cierdo! ¡Cierdo, caballero! ¡Vete! 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 ¡La que me he hecho la pica! ¡Vete! ¡Quédate! 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 Tenemos que hacerte una pequeñita pregunta, Ari, y es la siguiente ¿Qué pregunta? Y es que, Ari, nuestra pregunta es bastante importante. Osea, tú, por así decirlo, como tal, pues no tienes a una madre en plan rollo aquí, en la casa y tal. Así que se puede decir que Dakar es tu madre. El caso es que Aria es que tu madre ha venido muy enfadada antes a mi habitación, a la habitación de tu padre Y me ha dicho una cosa que te quería preguntar Adelante, madre Ah, que tú eres la madre Sí, y mi pregunta es ¿Qué hay dentro del pozo? Tú eres tonto No soy tonto, contesta Era una pregunta, era una afirmación ¿Qué hay dentro de tu madre? Esas preguntas no se hacen Pero ¿qué es lo que hay? Celes de cristal Dentro del pozo, maldita Hija mía No sé, no he entrado Y venga, que nos lo vamos a creer Y el otro día, ¿por qué estás hablando con la niña del pozo? ¿Mi madre? ¿Y por qué hablas con la niña del pozo? Eso, ¿por qué hablas con la niña del pozo? Ah, yo no hablo, no sé de dónde le hablas Ari, no somos tontos Tus padres, que nos hemos casado hace mucho tiempo Eh, mamá Bueno, creo que aquí no te debería de tocar Pero bueno, mira, de hecho, Ari Para que veas que tu madre está últimamente muy feliz Le he regalado justamente este rato de flores Mira, qué ramito de rosas Sí, Mara, nada te lo has comprado para ti Y ya has aprovechado la ocasión Sí, a ver, yo la verdad es que para mí, ¿para qué? A ver ¿Qué haces? A ver, a ver, a ver, a ver, mujer, por favor Ponga eso bien, por favor A ver si se cae La cosa es que no sé si tiene que caer, ¿sabes? Vale, chill Espera, cae en el pozo Díoslo o a las buenas o a las malas Eso Me vas a disparar con una pistola de agua ¡Oh, no, 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 no! ¡Vete, vete, vete! ¡Qué pesados! Yo no sé qué hay en el pozo Bueno, en verdad, sí Bueno, da igual, no es lo debería ¿Qué le he dicho? Bueno, a ver, que no Nuestra única oportunidad es convencer a Ari Si Ari ya nos ha dicho que no lo va a decir absolutamente nada Y se ha puesto tan absolutamente agresiva ¿Qué es lo que pasa si hablamos con la niña del pozo? Bueno, es que no sé qué va a decir la niña del pozo Pero es que no queda otra A lo mejor la niña del pozo no nos dice absolutamente nada Pero la esperanza es lo último que se pierde Niña del pozo Niña del pozo Está muy chula ¿Cómo que la piscina está muy chula? ¿Por qué tienes un poquito con su diario en Reveal? Porque la piscina está muy chula ¿Y por qué dice que la piscina está muy chula? ¿Pero tienes piscina ahí abajo? No Entonces, ¿por qué dices que la piscina está muy chula? Está muy chula A lo mejor se baña en nuestra piscina Una preguntita así un poco indecente ¿Te has bañado con los niños de la casa en la maldita Cristina? Puede ser Vale, pero tenemos que preguntarle qué hay en el pozo Y también tenemos que preguntarle si Ari es su hermana Porque en la anterior día, como ya sabéis, Maximo Squad Dijo de repente a la niña del pozo Tú y Ari, ¿qué sois? Ari y yo somos Ari Pero, ¿tú crees de verdad que son hermanas? Es que no lo sé, porque si no, la niña del pozo sería directamente mi hija O sea, si es la hermana de mi hija, sería mi hija también Pero, ¿cómo va a ser tu hija la niña del pozo? Es que no tengo idea, o sea, me estoy liando ya Bueno, vamos a preguntarle A ver, ¿a qué habéis venido, cerdo? ¿Cómo, cómo, 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 qué habéis venido? Pero si te hablamos bien nosotros, hablanos bien todos nosotros, eh Vale, pero niña del pozo, ¿qué hay en el pozo? ¿Por qué no te gusta el cañarle el pozo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque queremos saber lo que hay dentro de nuestra casa ¿Por qué? Porque queremos saberlo Nunca lo vais a saber Bueno, eso lo dirás tú, como me cabré mucho bajo, eh Baja y nos has dado Ay, espera, ay, espera, ay, yo bajo No, Marta, que yo bajo, voy a chichar mucho No, no, déjame Que no, que no, que no Que no, que no, que no La pregunta es si había entrado el pozo o no Eso no te lo voy a decir Pero ella sabe lo que hay dentro del pozo o no Bueno, algo sabe ¿Qué? ¿Cómo que algo sabe? Bueno, es que... Y nos ha maldita menti mentido Malditario, tío Bueno, déjame en paz Vale, 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 vale Bueno, chill, chill, chill Pues nada Tú, tío, Marta, ¿qué les ha parecido la niña, tío? Vale, pues ha metido dentro del pozo y ha dejado también justamente eso ahí Vale, no, es mi momento de bajar, tío No, es mi momento de bajar, que no, tío, que de verdad Que tenemos que bajar, tío ¿Qué me van a hacer, tío, tío? No, porque como te quedes ahí, pues Ari se queda sin la mami No, tío, que es igual, tío Vale, no, que Ari se queda sin quedar con su mami Vale, no me está gustando absolutamente nada esto, porque mira Hay un montonazo de peluches aquí Hola, tío Mira, mira, mira Vale, vale, vale Esto no me está haciendo absolutamente nada de gracia Sí que me acuerdo de este oso Y la verdad es que es un oso bastante tenebroso ¿Tú no crees que cada muñeco pertenece a un niño de la casa? Es que puede ser Entonces habrá uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y esta es la niña de oso Y diez ¿Diez guiñas? Esto es una locura, tío Ya sé lo que va a hacer, Nacar El caso es que si Ari no nos lo quiere decir porque está rollo a malas ¿Por qué no le hacemos un regalo? Vale, pero que quiere regalarle, Ari tiene de todo Espérate, porque yo la verdad es que ya sabéis que Harta siempre sorprende, así que... Hace más o menos una semana fue la mona Es decir, que estábamos en la época de Pascua Donde se regalan los huevos, etc, etc, etc ¿Pero qué es lo que pasa? Que yo soy tan poco atento Y siempre llego tan tarde a absolutamente todos los festivos Que yo no le regalé ni a Martina, ni a Ari la mona Por lo cual, para que esté super mega ultra feliz He cogido justamente esta pedazo de mona Fijaros en esta auténtica locura A Ari, esto le va a encantar y se va a poner super feliz ¿Qué haces? Harta, te estoy viendo A ver, tita ¿Qué es algo que se supone que te debía haber dado pero no te he dado? Una mona de Pascua Una mona de Pascua ¡Una mona! Bueno, no es una mona, es un zapato De Pascua De chocolate Pero que chill Gracias De nada Ay, que crimen que me dan estos momentos de video Pero bueno, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Vale, vale, vale Vale, acabo de levantar la mona Acabo de sentarme Bueno, Ariadna, ahora tienes una mona pero sin chocolate ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡El zapato! ¡El zapato! ¡Adián! 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 ¡Buena, ya está! Pues es que es el mejor, es que sí, míralo ¿Está bueno o no, Adrián? ¡Sí! ¡Ah! ¡Toma! ¡Toma! ¡Chocolate! ¡Chocolate y chocolón! ¡Has sido super guay! ¡Y pues eso! ¿Qué haces? ¡Mira, mi osito! ¿Cómo que brrrr? ¡Nuestra lenguaje! ¡¿Cómo que brrrr? ¡Brrr! ¡Brrr! ¡¿Pero qué ha dicho?! ¡Pero mejor te está insultando, Nacar! ¡Yes, yes! ¡Brrr! 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 ¡Yo hablo! ¡Soy mucho idiomas! ¡Bla, bla! ¡Brrr! ¡Bla, bla, bla! ¡Hostias! ¡Hostias! ¡El bla, 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 bla! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla! Sinceramente no sé lo que he dicho, pero algo ha entendido A ver, ¿tiene sentido que te ganara un maldito lenguaje entre ellos? ¡Claro! Y no han ido ni al colegio ¡Claro! ¡Ahí está lo que se han inventado su propio idioma, tío! Tío, son como una secta, me está empezando a dar muy mal rollo esto Y también, pero creo que la única que nos puede ayudar con esto es Ari ¡Muy bonitas plantas, eh, señorita! Unas plantas de 15 metros para arriba Es que la cosa es que, Ari, tú nos vas a tener que decir absolutamente todo Porque si no, pues bueno, tendré que proceder, ¿no? Vente aquí y ya está Y bueno, ahora nos vas a hablar aquí donde nos vea nadie ¡Vas a hablar! ¿Qué es lo que hay dentro del pozo? Nos lo ha dicho la niña del pozo que tú sabes absolutamente todo ¿Ah, sí? ¿Os lo ha dicho? Nos ha dicho que sabes hasta la última información de qué es lo que esconde Y además... ¿Sabes qué? Eso me suena a palabras de Arca Ah, de Arty y de Nacar Pero te suena también que nos ha dicho que tú bajas cada noche al pozo ¡Oh, shit! No sé, pero a lo mejor tengo información que tú no debes saber, Nacar Y aparte nada Te estás delatando No me estoy delatando, no te estoy diciendo nada Te estoy diciendo que no te quiero decir nada porque no pintas nada, Nacar Arty, una cosa, una pregunta que la verdad es que nos hemos dado cuenta Y tienes justamente aquí como un raspazo en toda la cara ¿No será de jugar con los niños, no? ¡Uy, uy, 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 uy! Ah, los niños, o sea, yo soy una niña pequeña aún una menor de edad ¿Y sabes qué pasa cuando una menor de edad está en el patio jugando? Que se raspa ¿Ah, sí? Sí, pues tu profesora me ha dicho que vienes con varias heridas por las mañanas Uy, 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 ha ido una maldita vez pesado ven aquí a darle explicaciones a tu madre y a tu padre tengo un plan mami perfecto para saber que es lo que hay dentro del pozo que se me acaba de ocurrir la cosa es que estamos en la gaming porque Ari tiene su teléfono aquí y tu dirás la cara, pero aquí vamos a utilizar el maldito teléfono papi, y es que la cosa es que si dejamos el teléfono justamente aquí nos escondemos debajo de la mesa e intentamos que no nos vea, la podemos seguir y a ver que es lo que hace y a ver si va al pozo, claro, claro, muy bien, muy bien todo está aquí, todo está maldita mente aquí, la cosa es escondernos justamente debajo de la mesa de la cara, tío es la maldita cabeza métete, hombre, métete, métete métete, métete, métete la cosa es que voy a poner justamente la silla aquí en frente de nosotros, para que no se lo vea básicamente, Ari lleva gafas vale, pero las que ahora mismo no las lleva y la buena noticia, Nacar, es que no tiene las lentillas puestas ahora mismo no va a haber absolutamente nada, porque efectivamente, porque está bastante, bastante cieguita de los ojos, así que simplemente toca esperar y que entre Ari a esta habitación en cuanto coja el teléfono, la seguiremos detrás de ella a ver que es lo que hace, a ver si va al pozo bueno, pues ahora vamos a ir al pozo vamos a jugar no sé, a ver si la niña del pozo está pues vale, vamos a ir al pozo a ver quién hay o a ver si alguien va a jugar creo que estaba el niño ese no, la niña la niña pues lo vamos a Está muy bien 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 Vamos, vamos, vamos 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 ¿Por qué se va por fuera y no por dentro? Yo qué sé Para que no la veamos tío, obviamente Según el que aquí nos cruzamos a alguien ¿Por qué nos cruzamos a alguien? Sí Un día les van a pillar Pero cuántos son? Vale, se está ya Vamos, vamos Vamos bajar, vamos Vamos bajar No olvides suscribiros al canal Porque más del 60% de la gente que está viendo los vídeos No está suscribiendo al canal Porque hemos vídeo absolutamente todos los días A las 8 y 40 O en español Dejaros un pedazo ¿Qué está Ale? Va hablando ahí Acaba de desaparecer Sí, sí, va directa, va directa No está ni más Está al maldito Está al maldito Con la maldita al médico ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vengo a quedarme Se está metiendo 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 al pozo Se acaba de meter el pozo Se acaba de meter el pozo ¿Ari? 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 No me lo puedo llegar a creer Está solamente el maldito muñeco Y su muñeca Vale, Máximo Squad, vamos a terminar el video justamente por aquí Porque creo que Aris ha quedado para siempre A vivir el maldito pozo Suscribiros al canal, darle un pedazo de like Y nos vemos mañana a las 8.40 Como siempre, con un nuevo vlog Y como siempre digo, vive al máximo